¿Qué verbos deben tener los objetivos específicos cuyo objetivo general es evaluar mediante una auditoría? Los verbos infinitivos que podrías emplear, porque al momento que estás usando evaluar, evaluar es un objetivo ¿de qué nivel? Del nivel aplicativo. Puedes usar verbos infinitivos de niveles anteriores a este. ¿Ok? Quiere decir que puedo usar verbos del nivel descriptivo, que es caracterizar. Verbos del nivel explicativo, que es probar, evidenciar, demostrar. Sí. Podría utilizar verbos del nivel predictivo, que es pronosticar, predecir. Claro que sí. Si su estudio tiene como objetivo general un verbo infinitivo de un nivel aplicativo, los objetivos específicos pueden empezar con verbos infinitivos de niveles inferiores a este. ¿Y cuáles son los niveles inferiores al nivel aplicativo? Los niveles exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo. Así de fácil, así de claro. Nuestro material está fundamentado en información científica, académica y estadística de última generación para tu tesis. Logra un trabajo sobresaliente que te lleve al éxito. Contáctanos ahora y recibe la asesoría que tú necesitas.